El libro bíblico de Apocalipsis nos dice que llegará un momento en que todos se verán obligados a recibir una marca en la frente o en la mano. Sin esa marca no podrá comprar ni vender, pero la ira de Dios se derramará sobre quienes la acepten. ¿Qué es esa marca? ¿Cómo se hará cumplir? Mucha gente busca en los lugares equivocados para comprender esta misteriosa marca de la bestia. Las especulaciones abundan. Algunas veces pensó que el número de seguro social de Estados Unidos era esa marca. También el número de seguro social canadiense con sus siglas S y N, el código de barras y el más reciente código de respuesta rápida también se vincularon. Otros esperan tatuajes del número 666 o un chip de computadora en la mano o en la frente. ¿Y cómo olvidar la vacuna del COVID-19? Pero ninguno de estos es la marca de la bestia. En el programa del Mundo de Mañana de hoy, analizaré desde las páginas de la Biblia cuál es esa misteriosa marca. Ya vuelvo enseguida para mostrarles lo que la Biblia revela sobre la misteriosa marca de la bestia. Una cálida bienvenida de parte de todos aquí en el Mundo de Mañana, donde hoy les comparto lo que dice la Biblia sobre la misteriosa marca de la bestia. El tema de una marca que controla si uno puede comprar o vender surge del libro bíblico de Apocalipsis, por lo que debemos buscar esa fuente para descubrir cuál es esa marca. He aquí el pasaje en cuestión. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Ahora, antes de salir corriendo hacia el ocaso, buscando esa marca, pensemos y consideremos el punto obvio y más fundamental para entender esa marca. La marca es de la bestia. Sí, es únicamente de la bestia. Cualquier marca de otra fuente no puede ser su marca. Si bien es popular enfocarse en códigos de barras, números de seguro social, tatuajes y chips implantados en la mano o en la frente, primero debemos identificar a esa bestia, si queremos entender su marca. Así que, ¿quién o qué es esa bestia? Comenzamos el estudio en el libro de Daniel. Ahí vemos cómo el rey Nabucodonosor tuvo un sueño inusual y cómo Dios reveló su significado al profeta Daniel. Comenzando en Daniel 2, versículo 31. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y brazos de plata, su vientre y muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Quizás esté pensando, ¿qué puede tener que ver conmigo el sueño de un rey de hace 2.600 años? ¿No es esto solo un cuento para niños antes de irse a dormir? Ese pensamiento no podría estar más equivocado. Daniel le explicó al rey que esta figura representaba cuatro reinos. La cabeza de oro era su imperio caldeo. La historia muestra que los tres imperios que siguieron, el Medo-Persa, el Greco-Macedonio y el Romano. Note que esta profecía cubre el tiempo desde Nabucodonosor hasta la segunda venida del Mesías Jesucristo y el establecimiento de su reino. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que en el monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Pasemos ahora a Daniel 7, donde profundiza más sobre estos cuatro imperios. Ahora, en vez de una imagen hecha de distintos materiales, describe a estos mismos imperios como cuatro bestias salvajes. La primera era como un león con alas de águila, la segunda como un oso, la tercera era un leopardo con cuatro cabezas y la cuarta era, en Daniel 7, 7, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía diez cuernos. Los versículos 17 y 23 muestran claramente que las palabras rey y reino se usan indistintamente, y como en el capítulo 2, este cuarto reino termina con el regreso de Cristo, cuando establece su reino. Nótelo en los versículos 26 y 27. Pero se sentará el juez, y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es el reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. No necesitamos especular sobre el significado, ya que la Biblia interpreta sus propios símbolos. La imagen de Nabucodonosor se explica como cuatro reinos, comenzando con el de Nabucodonosor, y terminando con Dios estableciendo un reino en la tierra. Se nos dice que las cuatro bestias de Daniel 7 representan cuatro reyes o reinos, y la cuarta termina con el reino de Dios. Así que estas bestias claramente representan los mismos cuatro reinos que los mencionados en Daniel 2. La piedra cortada del monte sin manos, o sea, sobrenaturalmente, es claramente una referencia al futuro cuando el regreso de Jesucristo establezca un reino eterno. En ese momento, él destruye los imperios humanos, golpeando a la gran imagen del rey en los pies y los dedos. Así que los pies y los dedos de hierro y barro cocido deben existir al regreso de Cristo. Note la explicación inspirada de Daniel sobre los pies y los dedos de los pies. Daniel 2, versículos 41 al 43. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de fuerza de hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies, en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Ese es el estado del reino romano al final de los tiempos. Como veremos, son diez naciones que no se adhieren entre sí, pero lo hacen por poco tiempo, por necesidad, y tienen fuerza de hierro. Pero ¿cómo puede ser esto cuando Roma, el cuarto reino, cayó hace más de 1500 años? Para la respuesta debemos acudir al libro de Apocalipsis capítulo 13. Aquí encontramos otra criatura, pero esta vez una sola bestia con las características de las que vimos en Daniel 7. Todas las características se combinan en una sola criatura. ¿Por qué? Es porque Juan registró esa visión a finales de los años 90 d.C., en la época del imperio romano, que había absorbido a los otros tres reinos. Note la descripción de tu versículo 1. Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cuernos diez diademas, y sobre sus cabezas un hombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Pero otra vez, Roma cayó hace más de 1500 años. ¿Cómo puede entonces existir cuando Cristo regrese? Tenga en cuenta que esta bestia tiene siete cabezas. Compare esto con Daniel 7, donde las cuatro criaturas combinadas sumaban siete cabezas. Apocalipsis 13, versículos 3 y 5, explica que una cabeza tenía una herida mortal que fue sanada. Ya que el único imperio existente en ese momento era Roma, la cabeza con una herida mortal que fue sanada es la de Roma. Una herida mortal y la curación del imperio romano es exactamente lo que vemos en la historia. Roma cayó en el 476 d.C., pero el imperio fue restaurado o sanado por Justiniano en el año 554. Veamos Apocalipsis 17, donde el imperio romano sanado continúa. Ahí vemos otra bestia de siete cabezas y es una bestia distinta. Solo se refiere a Roma después de sanada y con una diferencia muy significativa. Es Roma montada por una mujer inmoral. Comienza en el versículo 1. Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciéndome, Ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía siete cabezas y diez cuernos. En la Biblia a veces se utiliza una mujer como símbolo de una iglesia. Respecto al matrimonio de un hombre y una mujer leemos en Efesios 5.32 Este es un gran misterio, pero hablo de Cristo y de la iglesia. Véase también Apocalipsis 19.6-9 donde describe a los salvos como la novia de Cristo. Pero en el caso de Apocalipsis 17 vemos una mujer caída, una iglesia apóstata, una iglesia madre con hijas rameras. Ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas y en su frente un nombre escrito, misterio. Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Este imperio romano, cuya herida mortal fue sanada en el 554, tiene siete cabezas y está dominado por un sistema religioso apóstata. Además vemos que después de la curación continúa 1260 años y una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Apocalipsis 13, versículos 3 y 5 Un mes profético se compone de 30 días. 30 días por 42 meses nos dan 1260. La Biblia a veces usa lo que se llama el principio de día por año. En este caso la bestia continuaría después de ser sanada por un periodo de 1260 días, o sea, 1260 años. El contexto y la historia muestran que es lo último, 1260 años. La historia revela que el imperio romano, dominado ahora por una iglesia apóstata, fue restaurado por Justiniano en el 554 después de Cristo. El imperio disminuyó y revivió cuatro veces más. La segunda restauración fue en el 800 después de Cristo. El día de Navidad, cuando Carlo Magno estaba arrodillado ante el altar de San Pedro en oración, el Papa León de repente sacó una corona de joyas y la colocó sobre la cabeza del rey. Después el imperio volvió a deteriorarse, pero revivió por tercera vez bajo Otón I. Al igual que Carlo Magno, Otón recibió su trono gracias a la afirmación papal de que la iglesia romana había sido el único elector imperial desde principios del siglo IV. Así, el sacro imperio romano era en gran medida alemán en su base étnica y política, cristiano apóstata en su justificación moral y romano en su pretensión de legitimidad y universalidad. Carlos el Grande y Napoleón constituyeron la cuarta y quinta restauración. Desde la curación bajo Justiniano en el 554 hasta la caída de Napoleón en 1814 hay exactamente 1260 años como predijo Apocalipsis 13 versículos 3 y 5. Apocalipsis 17 nos dice que habría dos restauraciones más después de aquellas cinco durante los 1260 años. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer. Roma está constituida sobre siete colinas. y son siete reyes cinco de ellos han caído del 554 al 1814. Uno es el eje de Hitler Mussolini y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. El que vendrá estará compuesto por diez reyes o naciones con la fuerza del hierro y la fragilidad del barro. Esto sucederá en un futuro cercano y cuando suceda usted recuerde donde escuchó esto. Dios no está contento con quienes toman la marca de la bestia. Es una señal de desobediencia. No es un chip de computadora o un código de barras. Es la marca de la bestia y la bestia lucha contra Cristo a su regreso. Los diez cuernos que has visto son diez reyes que todavía no han recibido reino pero toman autoridad por una hora como reyes juntamente con la bestia. Ellos harán guerra contra el cordero y el cordero los vencerá porque él es señor de señores y rey de reyes. Apocalipsis 17 versículos 12 y 14. Quizás le sorprenda saber que la Biblia habla de otra marca. Pocos se dan cuenta de que Dios dio una señal que identifica a su pueblo. Léalo usted mismo en Éxodo 31 versículo 13. Habla también a los hijos de Israel diciendo ciertamente guardarán mis sábados porque esto es una señal entre yo y ustedes a través de las generaciones para que sepan que yo soy el Señor el que los santifico o sea los aparta. Algunos razonan erróneamente que Jesús cambió el sábado al primer día de la semana pero la Biblia en la historia de la iglesia primitiva muestran que Jesús y sus apóstoles y la iglesia de Dios del primer siglo continuaron observando el día que Dios santificó en la creación mucho antes de Moisés como leemos en Génesis 2 versículo 3 Por eso Dios bendijo y santificó el séptimo día porque en él reposó de toda su obra de creación que Dios había hecho y Jesús declaró a los que estaban aplicando mal el sábado que el sábado no fue abolido sino hecho para el hombre y no el hombre para el sábado así que el hijo del hombre es señor aún del sábado piénselo nadie es señor de algo que no existe el diablo es un gran falsificador hablando de falsos ministros Pablo dice en segunda de Corintios 11 porque estos son falsos apóstoles obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia vimos que Dios tiene una señal que identifica a su pueblo el séptimo día sábado pero Satanás también tiene una señal una marca que identifica a los suyos Daniel 7 habla de un cuerno tenaz que puede conectarse con la mujer que monta a la bestia de Apocalipsis 17 esto es lo que Daniel 7 25 revela acerca de este cuerno y hablará palabras contra el altísimo y pensará en cambiar los tiempos y la ley tenga en cuenta que pensará en cambiar los tiempos y la ley no fue Jesús ni el apóstol Pablo quien cambió el día de reposo reservado por Dios en la creación fue el emperador romano Constantino que cambió el sábado al domingo del manual de historia Erdmans del cristianismo el domingo cristiano no fue hecho día de reposo hasta que Constantino lo declaró en el año 321 Constantino era un adorador del sol cuando en el año 321 Constantino hizo el primer día de la semana feriado lo llamó el venerable día del sol pero que pasa con la marca que se le coloca en la mano y en la frente no sugiere esto algún tipo de marca visible o chip de computadora no debemos leer en la biblia nuestras propias ideas sino dejar que explique sus propios símbolos la señal en la mano y en la frente no aparece de repente en apocalipsis lejos de eso este simbolismo se utiliza como señal identificativa de obediencia a Dios refiriéndose a una fiesta anual dada por Dios y luego celebrada por Jesús y la iglesia primitiva leemos en éxodo 13 versículo 9 y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos para que la ley del señor esté en tu boca y después de repetir los 10 mandamientos en deuteronomio 5 leemos en el capítulo 6 las atarás o sea las leyes de Dios como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos así como Dios coloca su señal en nuestra mano y en nuestra frente así la gran bestia del falsificador tiene su marca espero que haya aprovechado este video si lo encuentra útil y quiere aprender más asegúrese de obtener su copia gratis de la guía de estudio la bestia de apocalipsis para requerirla visítenos en el sitio web elmundodemañana.org aquí en el mundo de mañana queremos ayudarle a entender su mundo a través de las páginas de la Biblia dele me gusta y suscríbase al canal así puede ver más videos sobre importantes temas bíblicos gracias por seguirnos nos vemos la próxima ¡Gracias por ver más! ¡Gracias por ver más! Gracias por ver el video.